bienvenidos un día más en nuestro canal recetas para todos hoy voy a hacer una receta que seguro que os va a encantar a lo largo del vídeo vaya a ver toda la elaboración y por supuesto los todos los ingredientes que va a llevar pero no obstante todas las cantidades e ingredientes las dejaré en la cajita de información vamos a empezar enseguida con la receta en este plato vamos a macerar los filetes vamos a ponerle un poco de ajo vamos a hacer primero una parte y después la otra parte un poco de pimienta damos la vuelta ponemos pimienta le ponemos un poco de pimiento de la vera le damos la vuelta así un poco de aceite y así lo hacemos con todo y lo dejamos macerar mientras preparamos la verdura nos adulamos un poco y aquí lo dejamos macerar estos también vamos a ponerlo igual le ponemos pimienta un poco de ajo y aceite y también lo dejamos aquí ya por la otra parte ya se le ha puesto mientras preparamos la verdura esto se queda aquí en esta sartén vamos a poner aceite unas 4 o 5 cucharadas de aceite vamos a poner los ajos doramos un poco y vamos a poner la cebolla y el puerro la el puerro la parte verde vamos colchando la cebolla cebolla tierna vamos a ponerle un poquito de sal y dejamos que buche bueno vamos a echar ya todas las verduras porque ya estaba la cebolla y el puerro y están colchados vamos a dejarlas aquí que sofrían un poco y enseguida sofreímos la chuleta de cerdo vamos también a ponerle las alcachofas vamos a ponérselas que también frían aquí vamos a dejar todo lo que sofríe y voy a añadirle un poquito más de aceite y un poquito más de sal bueno dejamos que se sofríen ponemos el tomate tomate natural se le puede poner también salsa de tomate o sea que eso ya al gusto de cada uno un poquito más de sal muy poquita un poco de pimienta dejamos que poche aquí con las verduras esto ya está riquísimo bueno pues el tomate va a estar enseguida también cochadito como podéis ver y esto enseguida va a esa olla aquí en esta olla lo voy a poner con caldo de carne que tengo aquí le podéis poner agua caldo de carne o con una pastilla de avecreen hacer un caldito también como veáis bueno pues esto ya está le ponemos un poco de pimentón un poco de perejil le damos una puerta ahora aquí mismo donde está vamos a ponerle un vasito de vino y un poco de coñac para que la carne se ablande enseguida vamos a dejarlo aquí que va a poner y enseguida lo pasamos a la olla todo esté preparado bueno pues ya ha evaporado pasamos aquí la olla y todo esto lo ponemos aquí en la olla le ponemos el caldo de carne como el caldo de carne lleva ya su sal y anteriormente le he echado sal a toda la verdura lo vamos a dejar así sin ponerle ahora sal después lo rectificaré de sal y si le falta le pongo un poco mientras preparamos los filetes pues ahora vamos a pasar los filetes por harina ponemos un poquito de sal que no no lo habíamos puesto antes y vamos a freírlos aquí en la sartén pasamos por harina y los ponemos aquí en la sartén vamos poniendo todos los filetes aquí bueno pues aquí he puesto almendres le he puesto el ajo le he puesto piñones el pan perejil un poco de pimienta y todo esto voy a majarlo aquí pues lo bajamos todo para ponérselo a la salsa como he dicho almendres, piñones, pimienta, perejil y unos ajos y el pan todo esto va majado pues vamos a ir poniendo los filetes aquí vamos a seguir viendo los filetes bueno pues aquí están los filetes que quedan que están friñendo pues vamos a poner los últimos filetes ahí y de aquí voy a ponerle el aceite de haberlo estado haciendo voy a rectificarlo un poquito de sal a ver cómo está le falta un poquito de sal vamos a echarle el majado que habíamos hecho antes vamos a ponérselo el majado de almendras, de piñones, de pimienta, de pan y unos ajitos lo dejamos así, que cuesta todo lo tapo bueno pues dejamos cocer, poco de hora, poco más o menos y enseguida vuelvo con la receta ya he apagado el fuego, aunque todavía está caliente voy a emplatarlo y os lo enseño y las patatitas que las tengo ahí también vamos a poner los filetes dos solamente para que lo veáis ponemos los azcaciles zanahorias unas patatas que tengo aquí vamos a ponérselas en este lado mis patatitas un poquito de salsa de los filetes así por encima mirad que pinta tan buena que tiene que delicioso esto está espectacular si os ha gustado el vídeo suscribiros a mi canal que es gratis activar la campanita para que os sigan llegando vídeos todas las semanas dame un like y compartidme y dejadme comentarios que yo con mucho gusto lo voy a responder todo y hasta la próxima receta espero que os guste chao